El sueño de Checo Pérez de ganar en el Gran Premio de México se desvaneció al enfrentar un incidente en la primera curva de la carrera. Partiendo desde la quinta posición, adelantó rápidamente a otros pilotos, pero al intentar superar a Charles Leclerc de Ferrari, se tocó con él. Este contacto dañó gravemente su auto, obligándolo a retirarse de la competencia. Este abandono no solo fue un desencanto para Pérez y sus aficionados, sino que también pone en riesgo su posición en el campeonato, ya que Lewis Hamilton, su rival directo, tiene ahora la oportunidad de cerrar la brecha en la lucha por el subcampeonato. ¡Gracias!